Hola, soy Stuart Tuttle, jefe de misión interino de la Embajada de Estados Unidos. Me emociona estar de regreso en Panamá para trabajar con uno de nuestros grandes socios. Panamá ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Vine por primera vez en los años 80 para servir como voluntario. Durante dos años viví en sitios como Pedregal, San Miguelito y La Chorrera. Tengo grabada en la memoria mi primera noche en Panamá, sentado en la casa de una humilde familia en las mañanitas de Tucumán. Recuerdo la simpatía con la cual me miraban esa madre y sus hijos, mientras este pobre fulo aún luchaba por entender unas cuantas palabras. Cuando regresé a Panamá como diplomático en los años 90, ya hablaba mejor el castellano. Y encontré un nuevo país democrático. Ahora, estoy feliz de volver a este hermoso país. La semana pasada tuve la oportunidad de visitar nuevamente La Chorrera para entregar una donación de kits de pruebas de COVID-19 como parte de la asistencia de Estados Unidos para apoyar a Panamá. Hoy vivimos momentos difíciles, pero sé que juntos los superaremos. Y entonces tendré la oportunidad de explorar Panamá una vez más, experimentar su rica cultura y reencontrarme con su gente. También quiero saludar a la comunidad de ciudadanos estadounidenses en Panamá. To my fellow American citizens, it's great to be here with you. I trust we'll get the chance to connect soon. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.